Resulta que uno de los grandes tintes de la historia es la participación de Diana de Gales dentro de la realeza y sigue rondando a la corona hasta el día de hoy, día en que Carlos III logra ser rey. En el programa de televisión inglesa en 1995, cuando la princesa habló de sus problemas de bulimia y sus problemas de salud mental, además tuvo la valentía de desenmascarar el amorío entre Carlos y Camila, quien hoy se convierte en la reina de todos los ingleses. También confesó que había engañado a su marido con James Hewitt. Después de esta entrevista, la reina Isabel II le pidió a ambos que se divorciaran, un hito histórico que jamás pudiéramos haber pensado que sucedió. Después de este divorcio, Diana perdió todos sus títulos reales, pero al morir tuvo un funeral digno de una reina y se convirtió para todos nosotros en la reina del pueblo, en la reina de los corazones, esa princesa que no olvidamos y que hasta el día de hoy muchos desearían que fuera la gran reina de todos los ingleses. Ahora que Carlos se convierte en rey, el fantasma de Diana, vuelve a rondarlo y Diana, ¿hubiera sido una reina si Camila no hubiera existido? ¿Qué hubiera pasado si Diana estuviera viva? ¿Sería Camila Parker Bowles hoy la reina consorte? Pues esa es la pregunta que le queremos hacer a nuestro amigo y compañero Boris Izaguirre. Boris, yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Qué hubiera pasado si Diana estuviera viva el día de hoy? Bueno, yo creo que los dianistas hubiéramos estado muy felices porque realmente todos sus esfuerzos hubieran conseguido este final feliz que la vida no le pudo dar. Pero hay que también darse cuenta que eso que tú llamas el fantasma de Diana es una presencia absolutamente cercana, está ahí metida en la vida de ellos. De hecho, tienes siempre que asociarlo. Date cuenta que es increíble la coincidencia de que la reina Isabel muera a los 96 años, 25 años después y una semana después de que se cumplieran esos 25 años de la muerte de Diana de Gales. Hizo falta esos 25 años para poder superar el trauma que significó su muerte. Y sobre todo para ella misma, porque la muerte de Diana de Gales y la frialdad con la que en un principio la familia real y la reina recibieron delante de su pueblo esa muerte casi pudo costarles precisamente que siguiera ese reinado. Fue una gran, gran, gran ruptura. Tony Blair, que en ese momento era primer ministro y empezaba como primer ministro, como ahora pasa con Liz Truss, tuvo que convencer a la reina de que tenía que acercarse. Y así la reina por fin hizo ese discurso tan emotivo, tan corto y tan preciso como el que hoy ha dado su hijo como rey, Carlos III. Te quiero decir que, claro, Diana transformó a esa familia, transformó esa institución y sus hijos están ahora más cerca de ser reyes. Y sus esposas llevan joyas que le pertenecieron en sus manos. O sea que no es que sea un fantasma, es una presencia. Inclusive el día de ayer fue trending no solo en la noticia de la muerte de la reina Isabel, sino también Diana sigue en los corazones del pueblo, la princesa del pueblo. Gracias.